Buenas noches. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a Juventudes Socialistas de Alhama por este reconocimiento. Es para mí un honor recibirlo, porque viene de la voz joven del socialismo, de la voz joven, inquieta y entusiasta del socialismo de Alhama. Este reconocimiento lo quiero hacer extensivo a todos y cada uno y cada una de los simpatizantes y militantes socialistas de Alhama, porque toda aquella persona que crea y defienda en los valores y principios socialistas está aportando su granito de arena para que tengamos una sociedad mejor. Por otro lado, decir que es para mí un honor compartir, entre comillas, cartelera, con Paco Vinuesa, con el que me unen lazos familiares y de amistad, ha demostrado siempre ser una gran persona con un espíritu abierto y crítico y un gran socialista. Con Sergio Montiagudo, con quien tuve la suerte de compartir cuatro años de gobierno municipal, y desde el primer día pude comprobar su gran calidad humana, su gran compañerismo y sus valores y principios socialistas. Con Guillermo Cuero, tan joven y con una ya dilatada trayectoria política, hemos coincidido sobre todo en congresos y también en las redes sociales, y siempre pude hacer gala de su sencillez y su cercanía. Con Juan José Martín, el anterior secretario general de Juventud de Socialistas, un buen compañero y también con un futuro político prometedor. Y un honor también compartir este acto con Beatriz Alegón, joven de espíritu crítico y gran valentía para expresar su inconformismo y críticas constructivas para que el partido mejore y se regenere. Todos los partidos políticos necesitan personas así y evitar que un partido político caiga en la autocomplacencia, porque esta autocomplacencia no le gusta para nada a la ciudadanía actual. Tiene que haber libertad de expresión, dar palmeritas en la espalda cuando sea necesario y tirones de oreja cuando haga falta. Y más ahora, que como decía días atrás nuestro compañero Eduardo Medina, el Gobierno está socializando el miedo. Quiere privarnos de un derecho como es el de poder manifestar libremente nuestro inconformismo, nuestras opiniones contrarias y opuestas a lo que ellos quieran imponer. Y eso, señores y señoras, no es democracia. Eso es lo más parecido a una dictadura. El Gobierno quiere una sociedad callada, una sociedad sumisa. Quieren que estemos callados ante la privatización de la sanidad pública, callados para que tengan derecho a ir a hospitales y a médicos solo quienes tienen recursos económicos. Quieren que no nos manifestemos ni reivindiquemos una educación pública de calidad, una educación que garantice la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de los recursos económicos que tenga cada familia. El Gobierno quiere que estudie solo el que tenga dinero, que son casualmente sus votantes. Quiere una sociedad inculta y analfabeta, para poder dominarla y controlarla. La crisis les sirve de excusa para hacer todo lo que siempre han querido. Quieren que los jóvenes estén callados mientras les privan del derecho a una beca de estudios, a una beca de Erasmus. Quieren que los jóvenes estén callados y se vayan a Alemania y no hagan ruido, si aquí no encuentran trabajo. Quieren que estemos callados mientras llevan a cabo una reforma laboral que propicia el despido libre y unas condiciones precarias de trabajo y que perjudican a los colectivos más vulnerables, como son los jóvenes y las mujeres. Quieren que seamos sumisos mientras destruyen el estado de bienestar, que tantos años ha costado conseguirlo, gracias a la lucha y al esfuerzo de muchas personas progresistas. No podemos ni debemos estar callados, debemos estar en la calle y luchar por los derechos que estamos perdiendo y apoyar sobre todo a los jóvenes que están dispuestos a luchar por una sociedad más justa y más igualitaria. Como decía al principio, juventud de socialistas, sois la voz joven del socialismo y por tanto abanderáis la libertad, la justicia social y el progreso. Sabéis que contáis con mi apoyo y estoy segura que con todas las personas aquí presentes. Seguid siempre con ese espíritu joven, con ese espíritu inquieto, entusiasta y renovador. Me gustaría terminar con una frase que leí hace poco, de Nelson Mandela, que dice lo siguiente No puede haber revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que ésta trata a los más jóvenes. Muchas gracias, Juventud de Socialistas de Alhama, muchas gracias a mi familia, que siempre me apoya, a mis amigas que están aquí, me ha hecho muchísima ilusión y muchas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos